La historia del béisbol y un mejor ser humano quien combatió el racismo y luchó por los derechos civiles. Roberto dijo, y cito, cada vez que se tiene la oportunidad de hacer el bien y no se aprovecha, estamos desperdiciando nuestro tiempo en la tierra. Por eso hablé antes del hemisipio del Congreso de los Estados Unidos. Roberto, Clemente escuché tu voz y actué. No quiero desperdiciar mi tiempo corto aquí en esta vida. No se puede callar ante la injusticia. Hay que hablar en contra de las violaciones de derechos básicos del ser humano. Desafortunadamente no se puede cubrir todo en un solo discurso. Sé que muchos puertorriqueños tienen sed de justicia y que luchan todos los días por lo grande. Me conste que hoy no han podido mencionar muchas causas justas y personas que son perseguidas y abusadas. Y les pido que actúe por no habernos mencionado. Mi intención no ha sido minimizar sin importancia ni ofender por omisión. Dicho esto, no puedo terminar esta noche sin destacar el rol extraordinario de la mujer puertorriqueña que ha venido en mi vida. Lo han venido desarrollando desde siempre, pero con mucha más fuerza durante las últimas décadas, y en especial en la lucha estudiantil. Es verdaderamente, es verdaderamente, especialmente como padre de dos hijas, ver a las jóvenes universitarias destacarse por su liderazgo, creatividad y compromiso en la lucha por los derechos de los estudiantes. Con su ejemplo y con sus acciones, han llevado a Puerto Rico más cerca a la igualdad verdadera. La igualdad que no se puede existir cuando se discrimina contra la mujer, cuando se elimina sus posibilidades y son abusadas. Así es como el partido dominante se ha ensañado contra el colegio de abogados. Lo ha un código también contra las mujeres. Ha sido muy triste ver episodios de agresión y acoso sexual contra jóvenes universitarias. Ver como la policía abusa de ellas con una fuerza brutal. Parece que la fuerza de choque tiene una puntería especial contra la mujer. Es verdaderamente bochornoso ver esto. En un país que enfrenta una gran epidemia de violencia doméstica, el gobierno y la policía deberían ser cuidadosos en extremo. Deberían dar ni siquiera la impresión que la violencia contra la mujer es algo aceptable. ¡Gracias! ¡Gracias!